La tuberculosis, aquí se diagnostica en el Hospital La Buena Esperanza, inmediatamente se diagnostica la tuberculosis, entonces lo que hacemos es ingresar al paciente a empezar el tratamiento, se le agenda una cita médica y empezamos un tratamiento que es gratis, es un tratamiento que lo da el Estado y que lo único que necesitamos nosotros es hacer un seguimiento. La Secretaría de Salud del municipio de Yumbo, desde el programa de tuberculosis y Hansen, en acompañamiento con el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, hoy en conmemoración al Día Internacional contra la Lucha para la Tuberculosis, hemos realizado diferentes actividades de divulgación de información con el propósito de dar a conocer a la comunidad yumbeña de estas enfermedades que aún persisten en el municipio, por lo que es de suma importancia que la comunidad conozca estas enfermedades y replique esta información para que acudan a los servicios de salud de forma oportuna, por lo que si tú o algún familiar tiene tos, pérdida de peso, sugeración nocturna, cansancio de habilidad muscular y fiebre, acuaja tu puesto de salud por un Yumbo más saludable.